¿Cuál es el incremento en las tablas catástrofes de Cozumel? Es la que nos ha presentado una iniciativa que se estará analizando y que naturalmente debo de reconocer, ojo, que el municipio de Cozumel ha hecho un análisis muy detallado, lo dividió por zonas, o sea, ya lo digitalizó, o sea, se ve que le metieron mucho tiempo a este análisis, a esta propuesta y nosotros esperamos, bueno, el análisis de todos los diputados. ¿Con ellos habría un aumento? ¿Con ellos haciendo su ajuste habría un aumento? Pues vamos a valorarlo, vamos a conocer a detalle la propuesta, no estamos autorizando en este momento, Edgar Gasta tampoco estaría en condiciones de ello. Yo lo que sí he propuesto, o lo que he comentado, que Edgar Gasta está a favor y estará votando en el mismo sentido que lo ha hecho el presidente de la República, no más impuestos. ¿En caso de que se lo presenten los municipios sería regresado inmediatamente o regresado? Sí, en el caso mío, estoy hablando de mi postura, porque naturalmente hoy seguimos hablando que son los mismos ciudadanos los castigados, entonces, al menos que se justifique, repito, son 12 años, en el caso de Cozumel, son 12 años y naturalmente estaríamos analizando, perdón, estaríamos analizando en qué zonas pretenden incrementar, qué porcentaje y qué pasa con, por ejemplo, las zonas populares, las colonias, que quizás ellos nada más estén presentando un incremento, me parece, que de 3, 4%, que no es mucho. ¿Cuáles serían las conclusiones de las comparecencias de los secretarios de Estado? Pues bueno, ayer ya concluimos, la verdad es que nos vamos con muchos pendientes, hoy la ciudadanía puede estar satisfecha por un ejercicio más abierto, más plural, más transparente, en los cuales los representantes o encargados de las dependencias tienen la obligación de ir a comparecer. Hoy, como nunca, una legislatura convocó a más responsables que antes en ninguna otra legislatura los habían convocado, por ejemplo, el tema de Apicro, por ejemplo, y algunas otras dependencias que nunca habían sido convocados. Hoy ya lo hicimos y nos vamos con muchos pendientes, nos vamos con los pendientes que la ciudadanía ha estado reclamando. ¿La conclusión se cumplieron bien los secretarios? Cumplieron con ir a decirnos, pero sí creo que la ciudadanía comparte conmigo que no todos están a la altura de las expectativas que los quintanarruenses deseamos. Hay muchas deudas, tema de seguridad pública, tema de salud, tema de educación, tema de deporte. Hay muchas cosas en las cuales todavía tenemos que apretar y ahora viene, ya después de esas comparecencias, el análisis del presupuesto. Precisamente viene para este fin de semana el presidente, ¿qué propuesta va a haber con él? Muchas, muchas. La verdad es que nosotros aplaudimos, el día de mañana va a estar en Felipe Carrillo Puerto, a las 4 de la tarde vamos a estar con él y vamos a intentar acercarnos para tratar muchos temas entre ellos, lo de las tarifas de la Comisión Eléctrica en la zona maya. Naturalmente él viene por un interés que es el tema del tren maya, viene a hablar con las comunidades mayas de Quintana Roo, pero en este caso nosotros también tenemos que aprovechar la visita del presidente para hacerle muchas solicitudes. Aparte de esta de la electricidad, ¿cuál es más? Bueno, la condonación de algunos impuestos, como es el caso de José María Morelos, que repito, si es un municipio que no tiene ni siquiera para la nómina, pues jamás vamos a poder hablar de obra pública. Entonces, sí ver la posibilidad de que por las condiciones de este municipio hay que ser muy claros, hay que ser muy justos. Nosotros fuimos a pedir únicamente por José María Morelos, no porque fueron los únicos que se acercaron, sino porque reconocemos que es el municipio más pobre de Quintana Roo. Entonces eso habla, yo creo, del interés que tenemos porque a quintanarroenses, de todos los extractos sociales y de todos los municipios nos vaya mucho mejor. ¿Solo viene un día? ¿El sábado? Sí, nada más viene el sábado a Quintana Roo. Va a estar primeramente en Campeche, en Yucatán y después Quintana Roo. Oiga, entonces la relación ya con los diputados ya quedó bien, la relación con... Pues al menos yo estoy trabajando, yo estoy trabajando, habría que preguntarle a todos qué es lo que están haciendo. Yo he estado presentando iniciativas, he estado presentando exhortos, acuerdos. En este caso me fui a la visita coordinada con los diputados y senadores y yo lo seguiré haciendo. La parte legal de ese tema, pues bueno, que siga su curso. Yo tengo muy clara mi responsabilidad que es darle resultados a los quintanarruenses.